Madres solo hay una, y por eso B.M. Calvo se ha encargado justamente de poderle retribuir a las madres de una forma muy especial en su día, parte de lo que, y me incluyo, de lo que nosotros con tanto amor y entrega damos a esos seres tan chiquititos, que nunca dejan de ser pequeños, que cuando nos dicen que quiero, nos abren las puertas al cielo. Y la compañía B.M. Cargo lanzó su campaña Imitando a Mamá para el Mes de las Madres. Se trata de una campaña bastante jocosa y divertida, donde todos los clientes podrán participar. Así refirió Yadna Mosquea en su locución durante el acto, quien es gerente de Mercadeo de B.M. Cargo. La campaña se llama Imitando a Mamá. Invita la cara de sorpresa de mamá y gana para ella fabulosos premios. Simplemente tienes que subir tu foto a nuestro portal de Facebook y invitar a tus amigos a que voten por tu foto. De igual manera tienes que indicar por qué este sería el regalo perfecto para mamá. Así, de igual forma, celebró también la apertura de su nueva sucursal de Bellavista, donde la gerente de servicio al cliente, Karina Ruiz, indicó que siempre en B.M. Cargo hay motivos para celebrar. Nuestra empresa nace en el año 1995 buscando dar solución a servicios de transporte que en el mercado nos ofrecían esa época. Con esta idea, concedida por los señores, gracias a Tala y el señor Ruiz Tomás, fue que surgió B.M. Cargo. B.M. Cargo es una compañía de logística de transporte de mercancía a nivel mundial y ofrece una gran gama de servicios, las mejores tarifas del mercado y un personal altamente capacitado para dar la solución perfecta para el transporte de mercancía. Cuenta con agentes comerciales en todo el mundo y oficinas propias en Estados Unidos y Panamá y aquí en República Dominicana tiene oficinas en Santiago, Puerto Plata, Higüey, Bávaro, San Francisco de Macorís, Zona Oriental, Bellavista y la sucursal principal en Abraham Lincoln. Es una empresa de capital netamente dominicano con 17 años en el mercado, comprometida con el buen servicio y la excelencia. A la actividad asistieron clientes y allegados de B.M. Cargo y entre brindis y festejos todos disfrutaron de un momento muy agradable lleno de buenas noticias. G accessible, aquí hay69 y alegría, 140 y alegría, 140 y alegría, 140 y alegría, 11%, 13, y alegría, 14,000 o a 18, y alegría, 14,000 o a 18,000 o a 18-o A 18,000 o 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 a 18,000 ozano, Dave haço un gran risco, escuro, o lo mejor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.